Vamos con Michelle Rodríguez, esta actriz que muchos recordarán por el personaje de Polita en Amores Verdaderos, y bueno, 40 y 20, ¿cómo se llama 40 y 20? Ay, tenía un nombre muy peculiar. No recuerdo. Lucerito, la quiero mucho, es muy talentosa, deberíamos estar hablando de eso, dijo frente a las cámaras. Finalmente, la exestrella de Me Caigo de Risa aseguró que las personas se tienen que preguntar qué contenidos están haciendo y consumiendo. Dijo que la cancelación no viene desde las redes sociales, ya que todos somos responsables de elegir lo que consumimos. Y dijo todos somos distintos, refiriéndose al cuestionamiento del cuerpo de Lucerito Mijares. Tenemos que cuestionar qué contenidos estamos haciendo y consumiendo. La cancelación no viene de ahí. Y sobre todo dice que de los cuerpos ajenos no se habla. Porque bueno, pues lo está diciendo evidentemente alguien que le han enviado mucho hate, que le han enviado muchos comentarios negativos. Y que pues hoy está en un cambio, ¿no? Está ella en una transformación. La he visto en redes sociales y realmente ha bajado mucho de peso. Pues sí, 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 por supuesto. Oye, y luego este estaba viendo que Adela Micha logró entrevistar a las Luceritos a raíz de haber defendido a Lucero Mijares en con con esta Sofía Rivera frente a Sofía Rivera. Pues mira, yo creo que porque Lucero, Lucero mamá casi no da entrevistas. Entonces yo creo que lo vio y dijo agéndenme con Adela Micha y si fue hasta les andaba dando su perfume porque Adela Micha tiene un perfume y ahí se lo estaban. Ellas fueron las dos, las dos. Fue Lucero Ogaza y Lucero Mijares. Ah, mira, pues le sirvió defenderlos. Ajá, lo logró. Nunca la había tenido. Sí, sí, la había tenido. Sí, ya la había tenido. Ah, entonces sí. Pero ¿y a Luceritito? No, no. Bueno, pues las tuvo a las dos. Las tuvo juntas, logró reunirlas y pues todo cool. Qué padre. ¿Y cuándo va a salir o ya salió? No, no, no ha salido la entrevista. Nada más están anunciando en las redes sociales, no ha salido. Vamos a ver qué dice Lucero cuando ya, porque a través del tuit, pues finalmente cuántos caracteres puedes poner en un tuit y el cancelar es para siempre. Pues como que no, no estuvo muy cool y yo creo que ahí va a ahondar más en el tema, va a poder platicar más qué opina de la situación en la que se había envuelto a su hija sin quererlo, ¿no? Porque pues ahora sí que nadie elige que te manden hate. Yo creo que ahí ya va a reflexionar y va a decir exageré, exageré, con lo de cancelados para siempre. Es más, es una mujer muy madura, Lucero, ¿no? Al final de cuentas siempre ha sido como que con el paso del tiempo como a toro pasado voltea y dice, ay, pues es que era esto y esto y esto. Yo me acuerdo que la, cuando la entrevisté por después del guarurazo, como unos tres años después, ya lo veía muy diferente y ya te hablaba muy distinto de la anécdota y reconocía sus errores y reconocía. No, y aparte le costó mucho. La están cancelando, entonces eso también tiene que decir, ay, me están cancelando, yo también tengo mis demonios en el en el. Ah, exacto, porque ahora pues ya la están cancelando en todos lados, recordándole, porque hemos visto que pues Lucero alza la voz por el tema de Lucerito Mijares, evidentemente de su hija, le tocaron a la niña y entonces obviamente Lucerito pues se enoja y se molesta y ya lo hemos hablado. Pero ahora las redes sociales le están diciendo, pero tú tienes tú tienes una historia, Lucero, con Patricia Navidad, cuando Pati Navidad rompe el silencio para hablar del tema hace algunos años y luego cuando estuvo en la casa de los famosos lo revivió. Lo difícil que fue para ella que tanto Lucero, Mariana Ceoane y Jaime Camil le hicieran bullying constante en la telenovela por ella, soy Eva y que además fue un momento muy difícil para Pati. Sí, fue muy complicado porque pues se le vinieron encima tres figurones y además tres personas que tenía, sí, los protagonistas y la villana principal de la novela y le hicieron muchas cosas muy feas, cosas muy desagradables. Habrá, vayan a ver los videos que hay de The MasterChef cuando estuvo Pati, Pati habló del tema. Me acuerdo muy bien que Pati en el primer reto de grupo no la eligen hasta el final, o sea, ya como como las obras y ella rompe en llanto recordando lo que había pasado. Claro, recordando lo que había pasado en Por Ella Solleva y después cuando fue a la casa de los famosos, ahí también volvió a abordar el tema en varias ocasiones. Entonces las redes sociales dicen, a ver, Lucero, tú no tienes una carrera tan limpia de bullying porque tú le hiciste bullying, cosas horribles a Pati Navidad y nunca las ha reconocido. O sea, nunca le ha pedido perdón, nunca le ha dicho para ti Merry Christmas. Este más lo del guarura que defendió, más lo de la cacería. Entonces, pues si tiene varios esqueletos en el armario, como porque somos humanos y ella también es una humana y también comete errores, no? Pues por eso te digo que en la entrevista con Adela seguramente va a decir al exageré, le exageré, ya borró ni cuenta nueva. Pues eso sería lo correcto. Cancelar para cancelar, bueno, cancelar desde cancelar. Pues ya estamos de qué estamos hablando? Entender que todos estamos aprendiendo las nuevas formas de comunicarnos y esto involucra temas delicados, temas de temas muy complicados, complicados de hablar y también involucra el humor. Porque en los últimos años ha habido una revolución en el humor, porque antes normalizaban hacer humor por preferencias sexuales, hacer humor por el físico de las personas, hacer humor por cualquier cosa que se creía que era lo que hacía reír y efectivamente hacía reír. Somos de esa generación que crecimos viendo a un polo polo, que crecimos viendo a estos comediantes que muchas veces eran homófobos, misóginos, etcétera. Lo que sucede es que hoy hay una revolución también en ese sentido y hay todo un tema y nos estamos dando cuenta de los errores. Eso es lo que tendría que entender Lucero. Lucero es una mujer de 54, 55 años que creció bajo estas mismas reglas sociales de lo que estaba permitido. Y yo creo que también debe hacer una introspección de decir cuántas veces me reí de algún chiste también así en el muy pasado. Pero pues ahora es mi hija la que está en el chiste y obviamente no me gusta, pero entender que todos estamos aprendiendo todo el tiempo. Exacto. Entonces eso sería lo correcto, creo, desde mi punto de vista.